Pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan Una 36 Tele Universo al Día Pónganme la foto Esa es Isabel Priestley Ustedes la conocen quizás porque fue la ex, es la ex de Julio Iglesias Y este es Mario Vargas Llosa El premio Nobel de Literatura que se acaban de divorciar Bueno, Manuel Llavois, que es un periodista y escritor español Se ha encontrado con el premio Nobel de Literatura el peruano Mario Vargas Llosa Inolvidable escritor ese, extraordinario de conversación Conversación en la catedral, la fiesta del chivo La ciudad y los perros Y tantas novelas que hemos disfrutado a más no poder En esa entrevista, el galardonado escritor nos regala, señores Declaraciones de una persona que sí utiliza la cabeza A propósito de su reciente separación de Isabel Y que podemos utilizar para todas esas personas que deciden separarse Y tienen en su cabeza Y tienen en su cabeza un tollo emocional Un tollo emocional Primero, él dice Cuando los periodistas intentan abordarlo Para que comente sobre su separación Dice La experiencia se vivió y ya está Ya vuelvo a estar aquí rodeado de mis libros Es un escritor, premio Nobel Pero oigan la respuesta que da La experiencia se vivió y ya está No hay más que hablar Ah, pero esa no es la costumbre El hábito malsano De las parejas que dejan la relación Comienzan a acabarse Señores La experiencia inicia y la experiencia termina Y ya, como dice el Nobel Mario Vargas Llosa No hay que darle vueltas al asunto Revolcarse en ese lodo Desacreditar al otro ¿Por qué? ¿Para qué? Por eso él dice La experiencia se vivió y ya está Me parece extraordinaria la respuesta También dice No me arrepiento de nada Dice él Absolutamente ¿Y por qué tiene que arrepentirse? ¿Fue una experiencia vivida? Hay mucha gente que dice Tú me amargaste la vida Tú me dañaste mi futuro No, no A usted no le pusieron una pistola en la cabeza Para que dijera Sí Usted entró a esa relación Y no se tiene que arrepentir absolutamente de nada Eso se vivió y ya Ahora Si usted sigue con el muerto En la espada Pues le va a pesar mucho ¿Por qué usted sigue con el muerto? No Eso murió Eso se Enterró Hágalo de esa manera Señores Es un hombre muy inteligente El que está hablando ¿Eh? Frente A una Shakira Por ejemplo Con el piquete Que le sacan provecho económico Y lo gritan Y Y atacan A A la otra persona Con la que se encuentran en este momento Eso No está bien Eso es puro negocio Por un lado Es quemor No 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 puede ventilar Esas intimidades A nivel De la prensa O nivel de las redes sociales Simplemente como dice el Nobel No me arrepiento de nada Absolutamente Insiste No No voy a escribir Una novela sobre esto Ah porque Le dicen una vez Aprovecha Aprovecha Y habla sobre eso Para que tu libro se venda mucho Y dice no Yo no voy a escribir Una novela sobre eso Para nada Ni voy a hablar de ella Eh Oigan Así señores Se expresa Un hombre inteligente Así también se expresa Una mujer Inteligente No tiene por qué Revolver el pasado No tiene por qué Acabar el otro Independientemente De lo que haya sucedido Eh Tiene que ser respetuoso De ese tiempo Que pasaron juntos Ah porque cuando las cosas Estaban bien Ahí si era Eh El ángel bajado del cielo Eh No Y ahora Entonces guarda el mismo respeto Hacia esa persona Independientemente De lo que haya sucedido Así actúa un caballero Así actúa una mujer digna Seria No una que Inmediatamente termina la relación Acaba con el hombre Que aprovecha cualquier oportunidad Para tirarle polvo Tierra El lodo Lo que terminó Terminó Y se acabó Y siga pa'lante Porque más pa'lante Vive gente Eh La experiencia Se vive Y ya No hay que estar Dándole vueltas Ni mucho menos Pasarse La vida Batiendo ese lodo Batiendo ese lodo Muy bien por usted Señor Mario Vargas Llosa Por eso De alguna u otra manera Usted Ha tenido Todos los reconocimientos Por ser un hombre Capaz Inteligente Tuvo Su experiencia Con Isabel Que ha ido Verdad Tuntuneando Bien no importa No importa Porque uno se equivoca Uno se equivoca Con las personas Y cree que Esa persona Puede significar algo Y le da su lugar Y le da su espacio Como Ese gran premio nobel Se lo dio a Isabel Pero ella Desdeñó eso A lo mejor Ella no valoró eso Porque estaba En otro mundo En otro mundo Hay hombres y mujeres Que están en otro mundo Que no es el suyo Y tarde o temprano Van a meter la pata Y tarde o temprano Van a hacer Una diablura Entonces Mi respeto Para usted Señor Mario Vargas Llosa Justo Por la respuesta Que le da A los periodistas Con relación A su ruptura Con Isabel Me parece muy bien La experiencia Se vivió Y ya está Esa es la fórmula Ojalá Tanto usted Como yo Podamos seguirla Una cuarenta y tres Tiempo Tiempo de una pausa Padre eterno Regresamos Después de la pausa Cuando todo se vuelve oscuro Y solo te chocas Con muros Es tiempo De abrir esta puerta La amor Psicoterapeuta Zen 809-697-1016 Número de un